Hola y bienvenidos fans de HerbiaGames, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta Episodio 7, creo que es el, no, ni de coña, o el 8 o el algo así, no sé, es un episodio, vamos a continuar donde lo dejamos, en este episodio pues seguimos por ahí, yo que sé, no tengo ni idea de donde estamos. Capítulo 10 Paradiso, el mar de estrellas cuando me he metido yo en la catedral, me suena a cero esto, eh, me han dicho que me lo tengo que volver a pasar, que la segunda vez es más divertido, bueno, no sé con qué tiempo, pero vale, ya me encontraré horas para hacerlo. ¿Son agujeres de bala? Flashback De esto ya lo vimos, ya le venciste ¿Te mató? Bueno, a ver, lo que es la historia ya, da igual, ya no es. ¿Cuánto tiempo ha aguantado eso ahí? Son dos niñas Bueno, a ver, sí Lo que diga ahí Venga, ¿cuál es el enemigo? Un demonio parece ¡Uuuh! ¿Por qué deberían de ser tentáculos? Porque los mejores, porque los mejores hentai tienen tentáculos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uuuh! Te cogí ¡Uuuh! Te cogí Ahí lo he hecho muy mal ¡Uuuh! Te volví a coger Se me da, se me da mejor, eh Oye, ahí he esquivado A ver, si mato a este ¡Madre de Dios! ¡Qué paliza! ¡Por favor! ¡Eh, pero si esa está muerta! ¿Dónde está la otra? ¡Ah, vale! Me quedaba un píxel de vida, tío Vale, ya está Trecho Plata Bueno, no sé yo qué decirte ¿Algo más? No, pues abajo Esto me suena un montón, este sitio Todavía hay ángeles, eh ¡Uh! Para ti ¡Bumba! Uno menos ¡Ay, me ha pegado! ¿En serio? No me acuerdo cómo se cambiaba de arma A ver Para cambiar de arma Puede ser que fuera No Había un botón ¡Ay, la he gastado! ¡Qué tonto! Había un botón para cambiar de arma Es que no me acuerdo cuál LT O sea, vale Espera, ¿este? Este era Se cambiaba al látigo Y a las patas chungas Ah, sí Vale, vale, vale Me quería acordar ¡Oh! ¿Y eso? Ah, vale Para dar vuelta a esto A ver Falta más engranajes De esos Muy bien Me traba a haber dejado Alguno aquí, seguro Vaya Perfecto El último Uh, este va a estar protegido Ya verás Le doy un montón a disparar Sin querer Con la verdad No me interesa disparar Ah, por detrás no vale Por favor Ahora Ahí está Oh Qué bichos han aparecido Oh Dios, no Mis peores enemigos En el mundo Mundo Ahora Ah, qué mal Ah, no, no, no Ahí me tenía que haber apartado Uh Déjame en paz No, no, no Ah, no, 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 no Hola, qué paliza Qué asco Tío, de verdad Que no puedo Contra esos tíos De verdad Que contra esos No soy capaz todavía Me voy a ganar a esto Es que no sé leerlos, tío Hay que pegarle A este Si puedo ¿Lo he matado? No Ahora Lo había mandado Como la mierda Esto vale para algo Ah, no me ataca Vale Perfecto Ahí sí te puedo No Pero tío Me ha cogido El duro Pero por favor Aquí me muero Uh, qué suerte Me estoy curando No sé cómo Toma Por favor No me mates No me mates No me mates No me mates Que no me quiero volver A tener que pasar No, me mata Me mata, tío Me lo veo ¿Qué hace? Adiós El ataque ese Ni me acordaba Te stuneo Uh, te stuneo Dios Al menos Le he stuneado Con las garras estas Madre de Dios Qué desastre Si soy más malo Me pagan el inserso Tío Ala Un cacho de bruja Eh Esto era la prueba Esa chunga No voy a hacerlo Ni de coña Con lo complicada Que son Nada Esta es la prueba Esta Vamos a ver De qué va Usted ataque es maleficio Ustedes Ustedes Ataques maleficio ¿Qué es un ataque maleficio? O sea Te vas a ver mal Que lo diga Pero Que es un ataque maleficio ¿Qué leches es un ataque maleficio? Ya por curiosidad Quiero saberlo Entiendo que es lo que saca un bicho de dentro Pero no sé cómo hacerlo ¿Esto? ¿Ese? No sé cómo lo he hecho Me voy fuera ¿Cómo me voy de esto? No me puedo ir Puedo irme, ¿no? O no ¿No dejas? ¿No dejas? Es que la cosa es Seguro que sea algo de un combo Pero Claro Si no Si les estoy apuntando a ellos Me lo van a bloquear No, esto no es Esto es un ataque maleficio Vale Tengo que hacer La cacharra esa El Esto Eso es Vale, vale, vale Vale, vale No Claro que si me cortan Ahora, ahora Toma ya Oh Dios Encima vienen más Es que Es que si me ponen delante Eso es un ataque maleficio Ah, que difícil Pues que no me Ah, no me hago la idea Que me maten Da igual O sea, eso me va a acabar el tiempo Aún así Que el problema es que En cuanto lo hago Ya se me han acercado Nada de que me mate Si hay una forma De hacer un ataque maleficio Más rápido Seguro Pero no No me la sé A lo mejor con las otras Armas Nada, que me mato Ya está Que no me importa Si no es aquí Donde tengo que ir Que más da Ay Dios Santo Bendito Que juego Más complicado No era aquí Habrá que girar Más La cacharra Esa Por eso me dejaba Vale Vale Eso es lo que se tiene que poner En su sitio Ahí está Uh ¿A dónde lleva? ¿Había que saltar o algo? No, eso era para entrar Al Alphheim Hola Me vais a matar Si, eso estaba yo pensando Que va a ser llegar y morir He intentado esquivar el ataque Lo admito Lo he intentado Bueno, pues con el débil Malgray Cuando lo juegue Lo voy a pasar fatal ¿No? Me ha cambiado Vale, me he cambiado de arma Claro, es que No es difícil Hacer un ataque maleficio Pero cuando te cortan Te disparo Ya está A ver, ya está ¿Ah no? No, claro Ah, vale Que hay más Por Dios Ala, una menos Hasta luego Una mierda de enemigos Manta, tú Que desastre A ver el boss Esto huele a boss Toma Hola amigo Yo contra ti he luchado, ¿verdad? No trae poco a otro tiempo Como los de Dark Souls Siempre en la espalda Uh, te esquive Este es súper legible Este bicho, ¿eh? Ya veas como este tío Otra fase o algo ¡Adiós! Era falso Vaya ¡Eh, eh! Contra ti también he luchado Están viniendo los señores de Es la versión de Alola De los señores de la mierda ¡Adiós! Me la comí entera Pero enciende la mano Algo, tío ¡Adiós! Es que así Eso, eso ¿What? ¿Cómo me ha dado? Sí, me había salido El esquive ¿Qué hace no sentido a mí? ¿Qué hace no sentido a mí? ¿Hay otra cosa que tengo que hacer con este tío? ¿Hay una pistola gigante o algo? Me estoy perdiendo No, no parece Pues nada ¡Eh! ¡Ahora! Va a petar, ¿verdad? Bueno Hola Qué guapo eres ¡Ah! ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? ¿De dónde sale ese ataque? Venga, hombre Venga, hombre ¡Ay! ¡Qué mal! Mira que es fácil ese A ver El rayo láser ¡Hop! Vale, vale, vale Vale No pasa nada Si es que es fácil Pero es que A ver Otro láser Venga Venga Pues hasta que no ponga la mano Ahora Ojo que ahora pone Los ojitos ¡Oh! Me lo como ¡Uh! Toma Vale Ahora no me ha dañado Al menos Venga Te reviento Te reviento No te da tiempo No te da tiempo Toma Hasta luego ¿Ya está? ¿Solo era esto? ¿Dos enemigos De la versión de Alola? Vale Lo podría haber hecho Mucho mejor Otro enemigo de Alola ¡Adiós! ¡Ay! Que es un bebé Es un pene bebé Comprobar Lele Flotante recibe Un gran impacto Y ahora está dando vueltas Tengo que saltar En el momento justo Hombre No sé Lo que decirte Vale Pues si que da vueltas Sí ¡Ahora! ¿Qué es eso? Son ruedas Yo juego a Dark Souls Y sé de qué se va Se ve a esto Lo he desbloqueado Platino ¿Sí? ¿Por recibir un platino Por primera vez En mucho tiempo? Bueno Sí Comprobar Y ahora ¿What? ¿Y ahora qué? No es que la gravedad Este cambiando Jope Perdón Había entendido Que podía Yo qué sé Colega Habrá que esperar Un momento justo Vale Ese túnel verde Esta forma Para energía espiritual Dejo servir A otra isla flotante Vale Hay que meterse En el túnel verde Ok Al túnel que vamos Voy a morir ¿Verdad? Pues no tengo Objetos guays Me tengo un chupa chups Venga Adiós No por favor Estos no Que estos son el cáncer Que estos no les llegas Que esto literalmente Se le puede disparar Madre de Dios Que madre de Dios Joder Joder Qué mal Vale, vale, vale Jope Es que son tres Y solo puede dar a uno Pues nada ¿No están? Nada Es que tampoco es que puedas Sin caerte Es que me voy a caer Joder, claro Es que si me acerco Me caigo Muy bien Tiempo brujo Pues que Aún así Ya digo No puedo hacer otra cosa Que no se dispararle al barquito Es que hay que estar pendiente Al ataque de tres barcos Joder Joder Que asco Pues a no me gusta nada El barco este Tío No es un enemigo Que valga para nada Ya está Lo rompe Y ya está Pues un combate lento Y largo No le puedo hacer nada A físico No le puedo hacer nada Que suerte Que tengo balas infinitas Porque si No Joder Joder Me matará A la barco menos Aquel Supongo No Si es que ni le doy Me explica alguien Como ¿Me puedo subir al barco? Buena Pero me puedo subir aquí Ay Me ha cogido Voy a volver Voy a morir otra vez Pero Al menos creo que lo puedo hacer bien Jope Si me puedo subir bien Vale No Ya me he muerto O sea Me puedo subir aquí ¡Adiós! Me puedo subir ahí Y pegarle al agujero ¿No? Vale Oh Dios santo bendito Que asco Jajaja Jodiosos bichos Nada Pero es culpa mía ¿No están? Vale Le eche ¿What? Ah Que me pega El propio barco Ah Pero Pero no puedo hacer el tiempo brujo A lo mejor no Porque ¿Dónde te vas a escapar? Madre de Dios Jope Así sí Ay Me ha dado Oye Ahí no me tendría que haber dado Ese ni de coña Un momento Puedo coger el ¡Oh Dios! ¡No! Lo tenía ya Me he ido a por el cofre Como un imbécil Madre de Dios Que mal Perdón Como siempre digo Perdón Juego y doy la vergüenza Pero es que pasa mucho tiempo Desde que juego O sea Esto te lo tienes que pasar seguido Este juego Me han dicho Pues te lo pasas seguido ¡Adiós! ¡Qué asco, tío! Nada Ya me caigo Si te lo pasas seguido Te haces Te haces Completamente a la idea Lo tienes súper fresco Y es hasta divertido Fíjate tú ¡A la mano! ¿En serio? ¡Hala! Otra vez me he caído ¡Oh Dios Bendito Voy a morir No, al menos Soy esquivado Ahí he esquivado No me mientas ¡Uh, toma! ¡TWICE! ¡Eh! Ahí he esquivado También ¿Cómo miente este juego? Hasta luego Adiós, barcos ¿Ahora puedo pasar? Ahora sí Trozo de bruja Vamos a pillar a lunar ¡Oh! ¡Qué bien! Una cosa más que no sepa que vale ¿Y ahora? Ah, vale Por el camino de baldosas amarillas ¡No! Soy Soy el desastre ¿Eh? Qué vergüenza ajena Que doy a veces Por aquí Es que el plataformero es raro ¿Eh? Oh, se van a levantar Las estatuas estas ¿Verdad? ¡Oh, fuck! La primera en la frente No te levantes Una bala Tendría que haber roto Aquellas dos Quizá ¡No! ¡No! Ellos dos ¡No! Lo peor que se podía levantar Tío Son la versión angelical ¿Eh? ¡What? Claro ¿Puedes meter Menos espacio de batalla Quizá Madre de amor Hermoso Pues nada Menos espacio de batalla Por favor Yo no sé si es que O sea Realmente me siento mal Jugando a este juego Del palo Que me siento insultado En plan Soy peor Que un cáncer Jugando a esto Soy tan malo Que te doy la vergüenza Pero en plan De que me tendría Que sentir mal Y todo Madre de Dios Pero por favor ¿Eh? ¿Es solo un cuervo? ¡Sí! No sé para qué vale eso Esto es una bala Esto da para hacer pociones Ah, bueno Daba Y ahora vienen estos ¡Uuuh! ¡Pero si lo he esquivado! ¿Qué me estás contando? ¡Pero el tiempo bruja No funciona aquí! ¿Por qué no funciona El tiempo bruja? ¿Por qué me quitas Mi única mecánica De defensa? Joder, macho ¿Me van a volver a matar? Si es que No puedo hacer nada Pero si es que No hay tiempo bruja ¿Qué me estás comentando? ¿Quién te hizo aquí A ti que me quites El tiempo bruja? Pero, colega Si no tengo tiempo bruja ¿Qué voy a hacer? Si no le puedo clavar El combo entero Por favor ¿Qué está pasando? ¿Esto daba algo? ¡Madre de Dios! ¡Ay! Me he perdido ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa Al tiempo bruja aquí? No va Por algún motivo No me se le... ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! No puedo Es que si me quitas El único recurso Que tengo de defensa Sin motivo además Que no es que... ¿Por qué me quitas El tiempo bruja? No, sí, ya está Estoy muerto Si me hace ese ataque Ya me mata La vergüenza Es que es horrible esto Porque me lo ha quitado No lo entiendo O sea ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué no hay tiempo bruja? Se supone que es la gracia Del juego, ¿no? Quiero que entender Que como aquí no hay Pues no podían ponerlo En el combate tampoco No sé No lo entiendo No me hago la idea Yo que sé Me van a volver a matar Pero bueno ¡Uy! Castigo ¡Aaah! Ojalá lo hubiera sabido ¿Qué dices? ¿No he hecho el máximo? Le estaba dando, ¿eh? Buah, si consigo matar a este tío Al menos ¡Pero es que estoy esquivando! ¡Por favor! Quiero matar a ese tío Que me maten Me da igual Quiero matar a este ¡Fuera! ¡No! ¡Pero si lo he matado! ¿Por qué me estás contando mierdas? ¡Está muerto! ¡Que no me cuentes mentiras, hombre! ¡Una! ¡Doble! ¡Toma! Y si tengo solo una No puedes ni hacer ataques ¡Que te mueras! Tomar por culo Madre de Dios Santo bendito ¡Qué asco de bicho! ¡Uf! Injusto, ¿eh? Que me hayan quitado el tiempo, brujo Muy insultado, me siento De haberlo perdido Me pregunto a dónde llevará esto Está muerta Está hasta los cojones De matar bichos Y en el tiempo brujo Estos personajes no tienen perdón alguno, ¿eh? No tienen perdón de Dios Madre de Dios ¡Qué tonta es! ¡Mami! No, no, no necesitas gritar ¡Vamos a la madre de tu madre en ningún tiempo! ¡Ah, aquí! ¡Tengo un poco de candado! ¿Qué? Obviemos el hecho de que has caminado por la vida Con un caramelo Todo el rato ¿Qué es esto? ¡Es dulce! ¡Sangre de monstruo! No lo sé Es candado ¿Es strawberry, creo? ¡Hey, Kitty! Tengo algunos dulces ¿Puedes gustar algún? ¿Es ese cat tu amigo? ¡Sí, es! ¡El nombre es Cheshire! ¡Es chico, ¿no es? ¡Cheshire! ¡Qué buen nombre! ¡Qué estúpido nombre! Y el tuyo es de curación Por lo que veo Ahora All I have to figure out Is what to do about you So, Ceresita That woman's really your mom Uh-huh My mommy is strong And she could text me From scary monsters Monsters I don't think you know Who the real monsters are Uh-huh Iba a dejar ya el mando En el suelo Digo, el lore está tan interesante Plata Mando plata No, por favor ¡Qué asco de zona! Es que me recuerda otra Esto es lo de las... ¿Qué es esto? ¡No! ¿Es aquí abajo? Entiendo que sí ¡Nie! Oh, fuck ¡Oh, Dios! ¡Qué bicho más grande! Bueno, no es tan grande Ahí ya está Venga, ya no es tan fuerte Pero son como... La gracia es que son bichos Que has matado ya antes ¿No? La versión de mierda Tienes que rematar a todos los bosses Que han matado hasta ahora A la vez No me está mirando ¡No, por favor! ¡El dragón no! Eh, mira Al menos tengo tiempo brujo Pues casi lo mato, eh Con la broma ¿Puedo? No lo he desbloqueado Soy yo mortal Pero esto pa' algo Por un momento he entendido Que incluso me... ¡Ah! Que me tengo que subir A la mierda esta Creo que me tengo que subir Al dragón, eh Para pasar Joder, pero claro Ahora no está delante ¡Oh! ¿Ahora? No, es que... No es que me pueda subir Al dragón tampoco No, por aquí no No, tampoco En realidad es que tampoco Es que me deje hacer mucho O sea, sí que he visto Un momento que le he visto Algo en la cabeza Mira, en el alba Me puedo subir Es que no sé ¿Dónde está? No, no está O sea Si hay que matarlo Fácil Si hay que subirse encima Es una fumada esto, eh No, si no me puedo subir No, así no es ¿En la cabeza tiene Para subirse o no? No, no parece Tampoco me está atacando Por lo tanto entiendo Que sí Que tengo que usar El dragón para Hola No, si no Pero antes Antes sí que se ha quedado Como parado aquí Si me vuelvo aquí Sale por aquí No sé Por nada Lo voy a matar A ver si llego Si reaparece Es que hay que hacerlo así Hay que Usarlo para algo Ah, pues no Había que matarlo Pues nada, tío Yo comiéndome la cabeza Deciendo Hay que usar El tiempo brujo Para algo Eh, sin daños Qué bien Parece que tarda demasiado Y ahora hay que usar esto Ah, no Por aquí Ahora ya está Los levantes Ah, pues no es por aquí Ah, entiendo que es ahí Pero ¿Qué me he puesto para aquí? Ah, es verdad Que me miraba sobre el agua Vale, vale Ándale, niño No, cinemática No, por favor Ah, ya está Capítulo 10 País del mar de estrellas Piedra, obviamente Como siempre Bueno, como llevamos 45 minutillos Lo vamos a dejar aquí ¡Hala! No me he hecho un capítulo 10 Creo que hay 12 13 15 No creo que llegue a 15 Bueno, no lo sé Oh, mira Es la hora Vamos a apuntar, eh Que nunca apuntaba Que además tengo un montón de balas Vamos a intentar apuntar Venga Como tiempo no hay Estoy apuntando Lo parezca o no Lo estoy apuntando Y Que mal es la última 51, eh Bebes Me llevo cosas 51 me da para Eh, me da para cosas Mira, un chupa chups Pues que bien Ahí voy un chupa chup Venga ¡Hala! ¡Y qué rico! Un chupa chups ¿A dónde ahora? Ah Pues hemos desaparecido ahí Muy bien Pues nada Próximamente Más La virtud cardinal Justice ¡Hala! Salud a todos Y hasta la próxima Adiós Chup pero turno K T